Comprar de estas máquinas de porquería que te tocan premios por 10 dólares y en realidad tocan cosas que no valen un carajo. Vamos a vaciar la máquina. No, encima se me cae toda la virgosidad. Acabo de gastar 10.000 yenes en estas máquinas de... ¿Esa qué es? No sé, es un adorno de agua. Ah, el delfín van a dar... Ah, es una linterna, una lamparita. Pero es una lamparita USB. Pero este en el Donkey te lo cobran a 500, 800 yenes mínimo, ¿eh? Sí, bueno, yo lo pagué mil. Esto está bueno, en serio. Es un gato, muy simpático. Es un eco. Un humidificador. Una lámpara. Un termómetro. Un rompecabezas. Un MP3. Una bolsita de tela. Y esa es ya, ¡pam! Listera de barrio. Cubrebocas. Pero son blancos. Tus lentes 3D. Vétalo, Clark Kent. Es cuando uno está demasiado ocupado, que tiene poco tiempo en la vida, y sale de estas mierdas. Por favor, no se desuscriban. Les pido, por favor. Les pido, por favor.